Unidas contra el cáncer. Unidas contra el cáncer. Unidas contra el cáncer. Unidas contra el cáncer. Hello, everyone. It's a pleasure to be here again on this interview, this particular interesting edition of United Against Cancer, our series of interviews with Onko Daily and myself. My name is Zainab Shinkafi-Bagudu. I'm a pediatrician and a global cancer advocate, a board member of the Union for International Cancer Control. Today, we're having a very interesting day because we're going to be speaking Spanish. And to speak Spanish, which I don't speak, I have with me my dear colleague and friend, Mr. Kenji Lopez-Cuevas. Kenji is a colleague of mine on the UICC board and a very strong mover in the cancer advocacy field in Latin America, Mexico, his country. And he started his journey in cancer control. After the loss, Kenji is a lawyer, by the way. So you might wonder, how did he get in there? For us, it's a very touching story. After he lost his dear mother, and he has been pushing and trying to advocate for better laws and guidance for cancer in his country, Mexico, and like I said, the entire continent. After his mother's death in 2017, he started the Cancer Warriors of Mexico non-governmental organization, which has a major accomplishment of securing over 20 million U.S. dollars annually through a labor bill, providing paid leave for over 10,000 parents of children with cancer. In 2021, Kenji launched the Cancer on the Agenda movement, which rallied organizations and candidates for cancer reform in the country and led to significant funding increases for cancer programs. Looking ahead to 2024, he aims to push for a general cancer law to improve cancer care in Mexico. Like I said today, he's going to be telling us about his work. We're also going to be hearing from Maricela, another strong advocate, who is the CEO of Fundacion Eficandos Vidas, which is also working out. So Kenji is going to do the translation. I will do the questions, and then we'll take it like that. So very interesting edition today. We have three guests. Kenji, you're welcome. Please tell us a little bit about yourself before we move to Maricela. Yes, well, thank you very much, dear friend and colleague Zainab, and congratulations for this effort putting together different perspectives from different countries and different regions because we are, with no doubt, addressing the same disease, cancer, around the globe. Thank you very much for this invitation. Well, as you just mentioned, my name is Kenji Lopez Cuevas, and as you just mentioned also, I am a Mexican lawyer, and now I am the president of Cancer Warriors of Mexico Foundation, an NGO focused on the defense of cancer patients' rights. We are pushing different legislation, legal initiatives, and public policies in order to improve the addressing of these diseases in our country, but also in Latin America. And I was more than happy to be here today. I'm going to say a little bit in Spanish for my colleagues. Yes. Asmidad. Marcela, gracias por estar aquí. Briseida y Alma, que próximamente se unirá a esta conversación. La doctora Zainab, tal como lo comentó, es una de las candidatas a la posición de presidenta electa para el periodo 2024-2026 de la UIC. actualmente es una de nuestras colegas en el Board of Directors o la Junta Directiva de esta organización internacional y yo acabo de comentar un poco de mi perfil de lo que hace nuestra organización Cancer Warriors de México y cómo es que a través de diferentes perspectivas ella con este programa está uniendo diferentes visiones porque aunque estamos en diferentes países estamos tratando de darle una mayor atención al cáncer que es la misma enfermedad en todo el mundo Kenji, ¿can you tell us given the significant impact of Cancer on the Agenda Movement what strategies have you or are you planning to employ to sustain that momentum and drive the advocacy? you do a lot of work, there's so much energy and you know you're getting into politics and getting the cancer out there on the political agenda what are you, tell us about that and your efforts you know, you can answer in Spanish Claro, yes of course Bueno, esto es muy importante hablar del cáncer en la agenda porque nosotros sabemos que para generar cambios significativos en el control del cáncer es importante tener a los tomadores y tomadoras de decisiones dentro del campo de acción entonces el impulsar el movimiento del cáncer en la agenda cobra suma importancia porque los cambios no pueden generarse solo desde las fundaciones o a través de la voz de las fundaciones necesitamos de las personas que tienen facultades una posición y sobre todo la decisión para generar un impacto particularmente en materia de legislación, políticas públicas y por supuesto en materia de presupuesto sabemos que si no se cuenta con el presupuesto público necesario es imposible dar una mejor atención para las y los pacientes diagnosticados con cáncer So I'll move to Marcela now Marcela Carrillo is a cancer survivor and the executive director of the Loving Cancer Patients Foundation in El Salvador She is a certified patient navigator Her organization focuses on cancer prevention educating the public on the early detection and symptoms and teaching cancer patients to recognize relapse signs and practical personal pharmacovigilance That is so important The foundation is also working on developing a protection act for cancer patients to ensure their right to life, treatment and dignity Thank you very much Marcela for joining us today Marcela, sorry And Kenji is going to ask the question and our question is given your organization's emphasis on early detection and prevention do you use technology at all to reach a wider platform and engage a wider audience? So I think a better way of asking that question is as a patient navigator as somebody with lived experience who is a lived experience of cancer how does she find the impact of technology if at all she uses that? Such a bad question Okay, I got it Marcela, nos pregunta la doctora Zainab que dada tu experiencia y el enfoque que tiene edificando vidas en la detección oportuna y la prevención ¿qué papel crees que juega la tecnología en este proceso para lograr una detección oportuna o una prevención del cáncer de manera general? En primer lugar quiero agradecer doctora el privilegio de poder estar con usted en esta reunión y a ti Kenji por el liderazgo de verdad con el que has trabajado estos años la región de América Latina y agradecer este espacio para poder mandar ese mensaje tan importante y tan efectivo hacia las personas que nos siguen nuestra fundación nace hace 16 años con mi experiencia personal con la enfermedad debuté con cáncer de ovarios y en el 2021 post-COVID tuve cáncer de mama en este tiempo hemos identificado grandes necesidades grandes vacíos en las leyes y es ahí a donde incursionamos en el uso de la tecnología para poder accesar a las personas que no tienen acceso a medicamento que no tienen acceso a diagnóstico temprano que no tienen acceso a demandas judiciales que no tienen acceso a educación considero que las tecnologías han venido a facilitarnos a nosotros como fundación el acceso y el encontrar a estas personas para poderlas traer y acercar la salud hemos podido educar a través de redes sociales hemos podido tener acompañamiento y navegación de pacientes a través de grupos de WhatsApp de grupos en Zoom que podemos ver de verdad como las estadísticas en diagnósticos tardíos han bajado esto se traduce en más sobrevida en mujeres y hombres que cada vez viven más por el diagnóstico temprano Marcella está diciendo que el uso de grupos de chats de WhatsApp el uso de tecnología es muy importante compartir información con pacientes y con personas en general para poder acceder a la detección pero también es un survivor sí 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 so the feeling of Marcela it's quite important because she knows about early detection and she knows about the importance of the early diagnosis in cancer so through her organization she's trying to use tools and technology in order to spread the message and in order to spread the information about the importance of having screenings for men and women for both groups of population in order to know what is happening with health of people and to get some actions you know what she just mentioned I found very thank you Kenji for that very interesting in her profile where it talks about the developing a protection act for cancer patients and their rights to life treatments and dignity you know how does that what does that mean and what exactly are they doing ok está preguntando la doctora sobre esta ley para la dignidad y la protección de los derechos que ustedes han promovido en su país Marcela si nos puedes hablar un poco al respecto en partes si me pide la traducción entonces mejor si en partes ok en El Salvador tenemos dos leyes que protegen al paciente una es la ley de protección del paciente en general ¿verdad? cualquier tipo de paciente y la segunda la ley de cáncer en ambas iniciativas hemos trabajado nosotros proponiendo y proveyendo recursos estadísticas acceso a información sobre las necesidades que nuestros pacientes requieren en el tema de la ley de protección al paciente trabajamos en por ejemplo el acceso a licencias de personas que son cuidadoras de pacientes terminales por ejemplo ese es un ejemplo y luego en la ley de cáncer pudimos promover muchas cosas por ejemplo el acceso universal a diagnóstico temprano acceso a imágenes por ejemplo el acceso universal a la vacuna contra el BPH el acceso universal al tratamiento con demostrada calidad seguridad y eficacia she mencionó que en el salvador en el país they already have both laws both acts one focus on the protection of the patient in general type of disease and the other one is focused on cancer general cancer act so as organizations they promote that for example at the first one the protection of the patient act they propose the incorporation of leaves for the caregivers which you know it is a concept complicated in the in the globe you know like the protection of the rights of the people that are taking care of the patient of any type of disease and on the other side talking about the cancer or the general cancer act she's mentioned that they promote the universal importance of early diagnosis she's not mentioned right now how is implementing El Salvador both laws I probably could ask or you can ask something about that Marcela nos puedes comentar cómo o si verdaderamente se están implementando tanto la ley para la protección del paciente como la ley del cáncer o si tienen barreras en la implementación de las leyes ok en cuanto a la ley de protección al paciente ha habido más permeabilidad la gente entiende más las organizaciones de la sociedad civil como la nuestra se ha dedicado a imprimir folletos para entregar físicamente los los artículos de la ley que protegen sus derechos también en nuestra página web ustedes podrán encontrar un apartado para denuncias entonces la la agenda de la ley de protección al paciente se cumple porque hay denuncias a la comisión de derechos humanos y esto se hace a través de un formulario de nuestra página en cuanto a la ley de cáncer consideramos que la ley no está funcionando porque es una ley que está actualmente desfinanciada y tampoco hay condiciones para que por ejemplo por mala praxis los médicos sean digamos condicionados a continuar con su práctica médica ok well she's mentioned she's mentioning that talking about general cancer act of course they are facing different barriers but the main barrier is the financial barrier because they need economic resources in order to implement the general cancer law as it happens it is happening in different countries I mean they have they already have different laws but their lack of financial resources in order to implement the laws that that's the main barrier they are facing and they are also facing the lack of the problem related to the bad practice or praxis from the doctors which is a specific problem in her country she will talk about that later if you want to make another question sign up does she want to yes I have one more question for her and the question is about well I think she has talked about it involved in cancer patient rights what is the most critical challenge facing cancer patients in terms of access to treatments and how can help policy makers and health providers help to address it so the most critical challenge and what she expects the politicians as well as the doctors the health care providers to do better so maybe she can talk about the problems with the doctors there good question yeah we ask about access to treatment particularly Marcela what could tell us about this and if the politicians involved in that have better access to treatment and what is the patients of the medical at the time because there is the possibility that the medical also has this barrier well we have improved a lot with the new policies of health but still the medical cost are accessible to all we have to have a universal but there no there is a law that protects patients with cancer to be able to get the treatment ideal Hay tantas nuevas opciones de tratamiento para salvar vidas y nosotros no tenemos acceso a esto por el alto costo del medicamento, a pesar de que como región centroamericana tenemos una alianza de ministros de salud para comprar medicamentos de alto costo a bajo precio, ¿verdad? Si quieres hago la traducción. They are facing this big problem regarding treatment access with the better therapies, you know. We know that they are around the globe in high income countries, better therapies that could provide with a better opportunity for our patients in our region. But due to the high cost of the therapies, they don't have this universal coverage or universal access for this. Even though or in despite of that El Salvador is part of this alliance from health ministries of different countries from our region, which one of the main objectives is to have access for all regarding specifically of better therapies. or, you know, like precision medicine, for example, which is of more cost for countries like us. So this is one of the barriers they are facing in El Salvador. Si quieres continuar, if you want to continue, Marcela. Sí, solo agregar algo más y es que hemos tenido cambios significativos en cuanto al diagnóstico temprano. Tenemos actualización de máquinas. Por ejemplo, nunca el gobierno de El Salvador había tenido un PET scan. Hoy lo tenemos. Hemos actualizado toda la maquinaria de TACS, resonancia magnética y radiocirugía. Eso nos permite a nosotros vivir mejor, porque el diagnóstico se hace más temprano y el seguimiento es más claro, más significativo, ¿verdad? Entonces creo que un paso a la vez en nuestro país, un paso a la vez. Ok, perfecto. I think this is quite important. Marcela is just sharing that at El Salvador, they have the new one PET scan. So they are improving in infrastructure. So she's mentioning that one step at a time. Probably one machine, then another one. But this new infrastructure allowed them to have a follow-up on the screening that population is having now that they have new infrastructure. Oh, that's well done. Congratulations. Well done. Yeah, because we often forget about the wins, you know, and we focus so much on the barriers, but they are also slow progress. And we have one PET scan on and off in a country the size of Nigeria. So it's before they have to go abroad to India and every place. But now at least there's one that is working. So congratulations. So thank you, Marcela. As an advocate, I understand and I feel you. And then to have to be a patient advocate, it means you have more increased passion. It means you are more interested in what is going on and I wish you the best. Is she coming to Geneva? No? I'm going to ask her. Sign up. Está felicitando, Marcela, por toda esta gran labor que es de reconocerse la pasión, la convicción con la que trabajas. Y el hecho de ser o haber sido paciente, sobreviviente, haber pasado por todo este camino, este trayecto en la lucha contra el cáncer, te hace mucho más sensible, una mujer mucho más aguerrida, pero al mismo tiempo consciente de las realidades. Me está preguntando, Zainá, si irás a Ginebra, al Congreso Mundial, le encantaría verte allá. Tristemente, nuestras organizaciones en Centroamérica sufren de recursos económicos limitados y eso no nos permite hacer un viaje tan largo y tan costoso. Sin embargo, mi corazón estará en Ginebra, moría por ir, sin embargo, no logramos el patrocinio necesario. Pero, de verdad, mi corazón estará allá contigo, Kenji. Sé que harás un excelente papel y nos vas a defender. Voy a traducir eso. Sadly, unfortunately, she's not attending the World Cancer Congress due to the economic resources. The economic resources. It's complicated, the long trip and the, well, the expenses right there. Yes, yes. Her heart will be with us. It's complicated, right there, will pass. The World Cancer Congress. She should watch it online. She should attend online. It's not the same. It's not the same. There are unas cosas en línea, querida. It's not the same, but at least... Yeah, yeah. She will. She will. Yes, thank you. My last two questions are for you, Kenji. I don't think we're going to have Bracela, but we will try and see if she will come. So the first question I have for you is the Casa Warriors of Mexico. You do a lot of work with different organizations. We see the work that you do. We see your advocacy, creating awareness. We see you at high-level meetings. I want to hear about how you collaborate with healthcare providers, with governmental agencies and all the stakeholders, and how you make sure that the change that you're trying to reach, you know, through your programs is achieved. So let's talk about collaborations and partnerships in your foundation in Mexico. Yeah, that's a good question. In Spanish, right? Yes. Oh. Oh, okay. Briseida, you are here. Briseida, you are here. My dear friend. I came to the house, I came to the house, it's just arriving at her home. Well, I'm going to answer that question. Voy a contestar esa pregunta. Es una pregunta muy interesante, Sainab, porque como organizaciones necesitamos participar y trabajar de manera colaborativa con los gobiernos, con los tomadores de decisiones, nosotros tenemos una ventaja que conocemos la problemática directa de las y los pacientes. En muchas ocasiones, y Marcela y Briseida estarán tal vez de acuerdo conmigo, que en muchas ocasiones hay mucha más confianza por parte de los pacientes con una fundación que con el gobierno. Entonces, esto genera pues mayor responsabilidad de nuestra parte, porque somos un canal de comunicación, somos una voz para las y los pacientes. Y Sainab me pregunta cómo hacer para que nuestros programas tengan buen curso, tengan buenos resultados cuando el gobierno forma parte o tiene que formar parte de los programas. Yo diría mantenernos siempre neutrales, no formar parte de un lado o de otro políticamente hablando. Quien llega, quien se va, quien va a llegar, para nosotros tiene la misma posición, es el gobierno sin tomar partido de alguna ideología y mantenernos neutros. Eso hace que se nos siga invitando a colaborar, se nos vea como organizaciones fidedignas, con alta credibilidad y principalmente con resultados. Cuando tenemos resultados de esta causa, por supuesto que se nos sigue invitando y se cree en el trabajo colaborativo de las fundaciones. I think that was my answer to your question, Sainab. I don't know if you want, now that we have here, Briseida, to take advantage of that. Oh yes, I'll ask you your last question and then we'll come to Briseida and finish with her and then we'll do a roundup for everybody. So the next question for you, Kenji, and your final question is to, regarding your primary occupation as a lawyer, legal practitioner, have I ever told you both my parents are lawyers? Yeah, both of them, with the ambitious goal of a general cancer law in 2024, what are the challenges that you have been facing and how are you poised to overcome them? You're trying to get some legislature and cancer bills to be passed so that cancer care is, you know, more legal and mandatory for the government and any government. Tell us the challenges and how you've been working to overcome that. There are many challenges, but this is Spanish. Sainab is asking me about the cancer law general plan that we are impulsing in Mexico. As a lawyer, I believe in the use of law. I believe in the use of law. I believe in the use of legislation, like all of these in Latin America region. wasn't it for As a lawyer, I believe it's gonna be in alignment with it. If we have a saying, it's not a political microscope, it's hard to protect the care of the patient's lives. And that's aường, provides better therapy. y mejor acceso, no solamente para quienes ya son pacientes, sino en materia de diagnóstico temprano y prevención. Ahora mismo el reto principal es que hemos cambiado de gobierno en nuestro país. Tuvimos elecciones recientemente y nuestra primera mujer, la presidenta electa, tomará protesta el 1 de octubre y hemos renovado completamente el Congreso mexicano, que son 500 posiciones en la Cámara de Diputados y 128 posiciones en el Senado de la República. El reto principal es hacerles ver que una legislación enfocada a la atención del cáncer daría mucha más certeza jurídica para poder garantizar el acceso a los tratamientos. Yo sé que muchas de las leyes carecen de efectividad o de correcta implementación por falta de recursos públicos. Entonces lo que buscamos es que se dote de recursos públicos para implementar de manera correcta esta ley y el reto principal es que no tenga ideología política, es decir, que sea una iniciativa promovida por todos los grupos parlamentarios en el Congreso y que la adopte también la presidenta de nuestro país en su momento a partir de que tome protesta al cargo. Creo que esa fue mi respuesta, sign up. Creo que esa es una gran pregunta. Sí, quiero escuchar un poco de eso. ¿Quieres decir la traducción en inglés? Bueno, estamos enfrentando muchos desafíos porque tendremos un nuevo gobierno. porque hemos tenido presidencial elections dos meses hace, y hemos renovado todo el Congreso del Congreso de México. Tenemos 500 posiciones en el Congreso de Representantes y 128 posiciones en el Congreso de México. Así que la principal desafíos es poner la iniciativa en el centro y dejarles saber que es una iniciativa de todos nosotros. Es no es de una política política o de otra. Es la principal desafíos. Sabes, addressing cancer o el conflicto contra cancer, es no una política política. Es una batalla, es una batalla humanitaria que necesita todos nosotros. Así que esa es la principal desafíos que tenemos ahora. Y la segunda desafíos es ponerse economicos recursos para implementar la legislación. Porque, como you know, sign up, y esto está sucediendo en diferentes países, puedes tener el acto, puedes tener el billón, el billón, el billón. Pero si no tienes el público recursos para implementar eso, es solo una sheeta de papel, ¿sabes? Así que es el segundo desafíos que tenemos. Y el tercero es el tiempo. Porque ahora tenemos diferentes temas en la agenda, como el nuevo presidente va a tener la posición en octubre de 1 de octubre. Así que es la primera mujer, y esto es una buena noticia en nuestro país, pero su agenda es compleja ahora. Así que nuestro desafío de la sociedad civil es poner la agenda de la cáncer en la agenda como la prioridad con otros temas en la mesa. Y eso es un desafío que tenemos. Sí, bueno, bueno, Kenji. Justo decir, no te preocupes. I hear you and I feel you and I know exactly what you're talking about. I've had a political platform where my husband was the governor of a state and we were doing so many laudable things in cancer control. We were able to get even some things into the law. However, a new government comes and it's not the same speed or even the same passion at which we were doing it. And many of the programs are even dropped. So it's sad. And this is what happens. But you have to keep going. You have the energy, you have the interest, and it's the cost. The most important thing in what we do is that it's not about me or you or Marcella or Briseda. It's about the cancer patients, those living with cancer. And it's about the disease. So we have to make it work for them. We have to keep pushing. Let me translate this because it was a pool of energy. Okay. What she said, Zainab, is very important. That we don't have to be able to get rid of us. O sea, politically it's complicated. She also came to know these situations. Her husband was governor in Nigeria. She has a lot of contact with legislators of decision-making. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Oncadalia. Hit the bell icon to stay update.